Hola, estoy en Calpe, disfrutando a tope con un montón de flamencos en Las Salinas, la estampa habitual en este punto, uno de los mejores lugares para asolar flamencos de toda la costa valenciana, porque ya veis, es muy fácil de observar, están al lado mismo de la carretera que une Calpe con Moraira, rodeados de urbanizaciones, desgraciadamente, pero bueno, un hotspot para los flamencos. Si queréis disfrutar de ellos, ya sabéis dónde tenéis que venir. Bueno, ahí tenéis a los flamencos alimentándose en Las Salinas, con total tranquilidad. Ahí se ve un grupito de una veintena, pero si hacemos un recorrido por el resto de la laguna, veríais que hay hasta 120, hemos contado hace un momentito, acompañados de tarro blanco, algunas gaviotas de amarillas, muchas gaviotas reidoras y alguna cibuñuela que se ve por las orillas. Un lugar perfecto para echar un ratito de pajareo.